Bien, chicos, bienvenidos a la asignatura principios de procesos empresariales. En esta oportunidad, como ya me conocen, mi nombre es Adriana Lara y en esta oportunidad vamos a hablar un poquito acerca de todos esos entornos a los que se enfrentan los entornos. Bien, en cuanto a los principios básicos de la gestión empresarial, podemos decir que la gestión es ese proceso de emprendimiento por una o más personas para coordinar claramente actividades laborales de otras personas con la finalidad de lograr resultados de alta calidad y que por lo mismo difiere de una simple administración. En cuanto a los entornos a los que se enfrentan los gestores, tenemos el primero la calidad. Es la totalidad de los rasgos y las características de un producto o servicio que se refiere a su capacidad de satisfacer las necesidades expresadas o implícitas. Seriamente, calidad es lo que yo le ofrezco a mi cliente, asegurándome con certeza de que las características de este producto, de este producto o servicio, estén, compran claramente con la necesidad del cliente garantizando la calidad. Bien, competitividad es la medida en que una empresa bajo las condiciones de mercado libre y leal es capaz de producir bienes y servicios que puedan superar con éxito la prueba de los mercados internacionales, nacionales, cual sea el caso, manteniendo y aumentando al mismo tiempo la renta real de sus empleados con responsabilidad social. La competitividad, cómo puedo obtenerla en mi organización para hacerla un poco más productiva y tener este valor, haciendo que mis productos, mis servicios o este bien tenga un valor agregado, es decir, algo que mi competencia no tenga y así me estoy volviendo un poco más competitivo y voy un paso más allá de mi competencia, un paso más adelante de ella. Bien, ¿a qué otra cosa nos enfrentamos los rectores? A las estrategias. Bien, claramente las estrategias es lo concebido en el pensamiento de un gestor que se proyecta en una forma multidimensional. ¿Qué quiere decir la palabra multidimensional? Que lo hace desde muchos o desde varios escenarios, ¿sí? Crea esta estrategia desde distintas dimensiones, distintos escenarios. Bien, y para proporcionar dirección, sentido de unidad y propósito a la empresa. Es como un plan maestro, integrador, que guía a una organización que no quiere avanzar con los ojos vendados. Claramente la estrategia de origen da origen a esos planes que garantizan el cumplimiento de la productividad con calidad, ¿sí? Que llevan claramente al logro de una ventaja competitiva, sostenible para los competidores y que pretende conseguir el emparejamiento entre el ambiente externo de la empresa y sus capacidades internas, ¿sí? En cuanto a capacidades internas, nos referimos a todos nuestros colaboradores, ¿sí? A ese talento humano, a ese grupo o equipo de trabajo que tenemos en nuestra organización. Bien, por otra parte está la motivación. En cuanto a la motivación, podemos decir que es un conjunto de fuerzas que originan la conducta y determinan su forma de dirección, intensidad, duración, que se puede originar en la propia persona ubicada por sus gestores cercanos y guiada por la eficiencia de su coach. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, yo como líder, como director, como jefe de área, debo procurar motivar a mi personal, a mi equipo de trabajo para que todos trabajen claramente hacia el mismo objetivo y no de una manera individual, motivarlos y claramente recompensarlos por esos logros que tengan hasta el momento, ¿sí? Bien, ahora hablemos un poquito de las cualidades de los gestores de éxito. Bien, como primero, ofrecer dirección clara a objetivos de participación y delegación. Segundo, estimulan la comunicación abierta. Usted debe estimular esta comunicación, ¿para qué? Para crear un ambiente de franqueza y adicional a ello de preparación. Tercero, estas personas, los gestores, tienen esta capacidad o cualidad de preparar y apoyar a su personal para que van a dar la cara claramente por sus colaboradores. Y el cuarto, dan un reconocimiento objetivo y recompensas por el rendimiento. Es decir, recompensar por todos los logros que hemos tenido hasta el momento, ¿sí? Reconocer esos logros y asimismo recompensar a mis colaboradores por todo lo que hemos logrado hasta el momento, ¿sí? Controlar los objetivos y retroalimentar a los colaboradores, ¿sí? Mantener esos objetivos allí y claramente retroalimentarlos de todo este control que hacemos de una manera periódica con ellos. Sexto, estimular la innovación y la creatividad y la generación de nuevas ideas. Es su deber como gestor, como capacitador, estimular a su personal a que le rienda suelta a la creatividad e innovación y a la generación de nuevas ideas para que puedan aportarle tanto al equipo de trabajo, al área o a la dependencia de la organización, como claramente a los objetivos propuestos en ella. Séptimo, en la séptima tenemos la toma de decisiones clara. Es importante tomar el tema de la toma de decisiones, no es complejo. ¿Qué debo hacer para tomar decisiones claras? Yo debo analizar esa situación, analizar el escenario y claramente plantear una solución, ¿sí? No tomar decisiones a la ligera por cuestiones de afanes, de tiempo o productividad, sino enfocarme en analizar la situación desde los distintos puntos de vista y escenarios para cumplir claramente con el objetivo y no caer en contradicciones. Octavo, mantener un nivel alto de integridad, ¿sí? Usted debe ser íntegro al momento de dificultades con su equipo y adicional a ello ganarse el respeto de los mismos, ¿sí? En la capacitación y el desarrollo de las competencias. Este es un proceso para incrementar y fomentar las competencias que se requieren para el trabajo mediante los siguientes pasos. Planeación, coordinación, ejecución, evaluación inmediata, inmediata. Actualmente se procura no formar personas individualistas, sino con actitud de trabajo en equipo, ¿sí? Y con capacidades que los desarrollen como polivalentes, ¿sí? Es importante esta parte. Actualmente procurar empezar a formar personas no individualistas, sino con ese espíritu de trabajo en equipo. Como ya habíamos mencionado antes, trabajar en equipo es trabajar, es que todos nuestros colaboradores trabajen con un mismo fin, ¿sí? Que todos busquen conseguir ese objetivo. Bien, chicos, creo que hasta aquí podemos dejar en esta oportunidad de hoy. Los invito claramente a que continúen con el material que está aquí, ya que aún es un poquito larguito. Entonces, los invito a que continúen leyendo para su proceso de formación y para que conozcan cuáles son las habilidades que debemos tener como capacitadores, ¿sí? Si tienen alguna duda, no duden en enviar un mensaje y nos vemos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.